Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por venir. Como Festival de San Sebastián tenemos que agradecer a Jägerle Kultre ser uno de los patrocinadores, un patrocinio además que ya es el cuarto año consecutivo y por tanto es motivo de celebración. Como ciudadanos tenemos que agradecer a Fundación Aladina el impagable trabajo que hace con niños enfermos de cáncer y además ya durante diez años. Y celebramos también el que Jägerle Kultre y Fundación Aladina pues llevan tres años colaborando entre ellos con una colaboración fructífera, uno de cuyos resultados es precisamente lo que presentamos ahora que es Instantes de Luz, que consiste en cuatro directores de cine, cuatro actores y cuatro niños de los patrocinados por Fundación Aladina que han hecho unos vídeos que veremos a continuación y por lo tanto pues eso, celebramos el cine celebramos el buen corazón y celebramos el buen patrocinio. Y tenemos con nosotros a Logan Binet, director internacional de comunicación de Jägerle Kultre, tenemos con nosotros a Paco Arango, presidente de la Fundación Aladina y tenemos directores y actores, tenemos a Gracia Queregeta, a Nacho García Belilla, a Álvaro Longoria, a Antonio Hernández que ha participado en el proyecto pero no puede estar con nosotros hoy, a Maribel Verdú, a Dafne Fernández, Julián López, Antonio Velázquez y también el gran actor que es el niño Amin Salami. Con todos vamos a hablar, con todos vamos a hablar pero primero le cedo la palabra a Logan Binet, director internacional de comunicación de Jägerle Kultre. Buenas tardes, no hablo español muy bien pero voy a leer mi discurso en español. Durante los últimos 10 años Jägerle Kultre has mantenido una relación con los festivales de cine. Hoy nosotros estamos presentes en Venecia, Shanghai, Toronto, Nueva York, Los Ángeles y San Sebastián. Lo que hacemos diferente de otras marcas es que tratamos de ir más a Jägerle Glamour y traer contenido. Por ejemplo, en Venecia rendimos homenaje al ingenio creativo mediante la presentación de Glory to the Filmmaker Award a un realizador. Este año era Brian De Palma. Otro ejemplo es nuestro proyecto de restauración en el Festival de Cine de Shanghai. Nosotros restauramos nueve películas chinas. Este año una película se muestra durante la proyección oficial. La razón de esta participación de Jägerle Kultre en todos estos proyectos es que nos parece que el proceso creativo de la película es algo similar a la ley de un héroe. El cine y la industria de la héroe resultan de la visión creativa una mezcla perfecta de excelencia técnica y de sensibilidad artística. En 2012, Jägerle Kultre comienza su colaboración con el Festival de Cine San Sebastián patrocinando la fiesta de inauguración en el emblemático Museo San Telmo. Desde hace tres años, Jägerle Kultre colabora con la Fundación Aladina durante el festival con un proyecto benéfico distinto cada año para ayudar a niños y adolescentes con cáncer. Nuestra aportación permite que muchos niños enfermos puedan disfrutar en el mítico campamento de Barrettstown, sinónimo de felicidad y magia, y una terapia increíble para estos niños. Instantes de Luz es la acción solidaria que este año Jägerle Kultre y la Fundación Aladina presentan durante el Festival de San Sebastián. Hemos unido a un célebre actor con un famoso director y al niño de la Fundación Aladina para mostrarnos a través de un video que es el cine para ellos. El objetivo, historias, cuentos y relatos que en poco tiempo digan mucho. Tiempo, magia, sonrisas, a través del cine. También tendremos una pequeña exposición con las fotos de los participantes de la acción en nuestro VIP Lounge durante todo el festival. Todos estéis bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy brevemente, la Fundación Aladina está absolutamente encantados y muy agradecidos porque Jägerle Kultre se ha involucrado más allá de lo que es simplemente ayudar a una fundación. Se nota el corazón. Y parece mentira, pero mucha gente no ayuda a niños con cáncer, no porque no quieren, porque a veces ven dolor. Y Jägerle Kultre se ha metido con nosotros, ha indagado, ha visto lo que somos y ha sido maravilloso. Lo primero es que me tengo que quitar el sombrero a toda esta gente que está aquí, que son absolutamente maravillosos, compañeros, amigos y gente de la profesión que ha donado su tiempo. Sé que lo han disfrutado. Amin, Amin Man, que la última vez que lo vi estaba empijado para el hospital, porque yo estaba afuera muchos meses y es un lujo ver lo que es Barrettstown. Barrettstown es un sitio maravilloso que les brinda a estos niños el poder recordar quién eran. Es simplemente eso. Es un sitio maravilloso que fundó un hombre maravilloso que era Paul Newman. Y simplemente, Laurent, a todo el mundo de Jacques Lacoutte, quitarme el sombrero con vosotros. Mil gracias. Estáis haciendo mucho bien para los niños y estamos muy agradecidos. Bien. Damos paso ahora a las imágenes y después seguimos con el diálogo. Me llamo Esteban Granda, tengo 11 años. Yo de mayor quiero ser tenista. Vamos a imaginarnos que somos actores. Que tú eres un tenista que acabas de ganar un Grand Slam. Yo voy a ser una periodista y vamos a hablar de cómo te ha ido, ¿vale? Vamos a empezar. La claqueta, por favor. ¿Cómo ha sido esta experiencia de ganar el Open Madrid? La experiencia ha sido muy buena, porque era uno de los torneos que yo quería ganar desde hace mucho tiempo. Este camino ha sido fácil. Mi momento más duro, cuando hay que entrenar a tope. Oye, cuéntame, porque me han dicho que los tenistas legáis mucho. Bueno, depende. ¿Depende? Sí. El cine es la posibilidad de vivir las historias. Bueno, yo creo que en estos momentos la sonrisa que se ve en las caras de todos los de la sala, eso no, vamos, es imposible de describir. Pero bueno, yo sí que me parece que sería interesante que los directores nos dijeran cómo se plantearon sus instantes de luz. Vamos a empezar por Gracia, por ejemplo. Te dicen, ala, ala, ahí tienes, ahí tienes, haznos un instante de luz. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí me llamó Trin Solano para este proyecto y me propuso hacer una pieza con Maribel. Y yo no sabía tampoco con qué niño o niña nos podía tocar hacerla. Tuvimos la inmensa suerte de que nos tocó con Amin. Bueno, no lo dudé un segundo. Trin lo sabe. Y de pronto me convertí en un creativo. No en un guionista, sino casi en un creativo de publicidad, en el sentido de tener que pensar en una pieza tan corta como más o menos debe durar como unos 30 segundos, una cosa así, ¿no? Eso está fuera normalmente del mundo del corto. Sería como un haiku para el cine o algo así. Entonces, pues no sé, me puse a pensar en cosas que fueran sencillas desde el punto de vista del rodaje. Sobre todo porque tampoco sabía, insisto, con quién nos íbamos a encontrar. Si yo iba a saber que es contigo a mí, lo hubiera puesto un poco más difícil. Pero es verdad, me planteé una cosa y no sé por qué se me ocurrió este juego, ¿no? De que el cine es luz y el cine es sombra, el cine es amor y el cine es desamor. Y el cine es risa y el cine es... también son lágrimas, ¿no? A veces. Y me pareció que era, podía ser divertido un juego con las manos y un instante final en el que se descubriera de quiénes son esas manos. Y eso es todo. He participado con muchísimo gusto y estoy encantada de haberlo hecho y de estar aquí hoy para presentarlo con todos nuestros compañeros y mis compañeros. Por ejemplo, pues no sé, Nacho, que nos cuente un poco si, por ejemplo, después de haber hecho Juntos perdiendo el Norte, ya tenía claro que lo tenía que hacer con Julián López o cómo fue eso. Y cómo se lo planteo. Yo con Julián nunca tengo claro lo que voy a hacer, pero... Pero afortunadamente luego salen cosas bonitas. No, yo, fíjate, lo que ha dicho Paco me llama la atención porque yo cuando me planteó Trini a hacerlo creía que era algo duro, algo que realmente iba a pasar por un momento... No sabía con qué me iba a enfrentar, ¿no? Y sin embargo, realmente no lo pasamos muy bien. Lo disfruté, me lo pasé en grande. Y cuando me preguntaban qué es para ti el cine, para mí el cine siempre ha sido momentos de risas, momentos... Y voy muy ligada a comedia, pero desde pequeñito me ha encantado, me lo he pasado en grande. Y mi única obsesión cuando nos juntamos con Julián y con Guille era pasárnoslo bien. Era realmente que pasáramos una buena tarde, que la disfrutáramos y que esos 20 segundos que íbamos a reflejar, reflejaran eso, reflejaran un momento de felicidad en la vida de alguien y reflejaran un momento de risa y de haberlo pasado bien, ¿no? Y viendo cómo se lo pasó a Guille, pues la verdad que fui feliz y que creo que conseguimos un poquito. Y no me voy a dejar muchas gracias a Miguel, que está aquí y fue el director de foto, que me facilitó todo y a todo el equipo maravilloso, porque nosotros fuimos y nos lo dejaron todo muy hecho, ¿no? Nosotros pusimos la última gotita y nada, gracias a todos porque yo la verdad que me lo pasé en grande y disfruté con ello. Pues es el turno, Álvaro, o sea que le pasamos el micrófono hacia allá. Bueno, yo quiero agradecer a todos que me hayan invitado a participar en este proyecto tan bonito, ¿no? Cuando me llamó Mercedes me pareció inmediatamente interesante, es una fundación con la que siempre he estado muy de acuerdo, me parece que es fantástico ayudar a los niños con cáncer o por lo menos transmitirles positivismo y esperanza. Y cuando hablé con Dafne para ver cómo planteábamos esto, inmediatamente yo quería enfocarme en la esperanza, es decir, ¿qué va a pasar después? Y es un poco como planteamos el corto o el spot. Es decir, ¿cuál es el sueño de Esteban en este caso? Que era ser tenista profesional, entonces como si le hiciésemos una entrevista como ya ha superado su cáncer y ha conseguido su objetivo. Y yo creo que es un poco lo que queríamos transmitir, esa idea de que al final hay una esperanza, que todo se pueda arreglar y que todo al final saldrá bien. Y la verdad es que nos lo pasamos en grande y fue muy bonito. Así que, genial. Bien, pues si les parece ahora vamos a ver precisamente el vídeo de Amin. Vamos adelante. Bueno, Amin, pues te toca contarnos cosas. No sé si tenemos por ahí un micrófono para Amin y que nos cuente, por ejemplo, cuando te dicen que vas para Barrettstown, te imaginabas que te lo ibas a pasar tan bien, ¿cómo se vive en el campamento? ¿Qué? Cuéntanos. Buah, es una experiencia tremenda. Esperabas pasarte el verano en el pueblo y de repente vas y te vas a Irlanda a pasártelo bien con otras personas que te entienden mejor que nadie porque vivieron lo mismo que tú. Entonces, no sé, te sientes feliz. ¿Te sientes feliz? Así de sencillo. Sí. Sin ninguna duda. Sí. ¿Qué hacíais en el día a día? O sea, que ya se ve que jugabais, que os lo pasabais pipa, pero cuéntanos cosas. Nada, pues jugábamos, hacíamos actividades al aire libre, nos pasamos el día riendo. A mí cuenta que hacéis de noche. Porque hay una cosa muy bonita porque vuelven en cabaña. ¿Cuántos eran esas? ¿Ocho? En la nuestra once. En la noche. Entonces, habláis en la noche, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. Ahí se hablan de todo, ¿no? Un poco de lo que vivís. Sí. ¿Hiciste buenos amigos ahí? Sí, muchos. Hablanos de los cuidadores, de los monitores. ¿Y qué? De los monitores. Ah, va, muy majos. Son, bueno. ¿Cómo se llaman ahí? Ahí, eh... Caras. Esas, caras. Caras, que es la palabra irlandesa para, ¿no? Sí. Y hay una cosa muy divertida. ¿Robáis los muñequitos de la enfermería vosotros? Sí. La enfermería de Larenstown no es una enfermería normal en tratamiento. Porque van voluntarios de médicos extraordinarios de todo el mundo, no en su tiempo. Es una enfermería que si pasa algo grave, están imparados. Entonces, dentro de la enfermería, ¿verdad? Habíamos como duendes. Como duendes, entonces, la cosa es ir a secuestrar. Sí, sí. Y luego que pides una recompensa o algo así, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasa ahí? Sí, pedimos una recompensa y al final nos dieron como unos... Unos muffins. Oye, ¿y bailaste con cascos o no? No, eso ya no. Es que hay una cosa muy divertida, que también les ponen cascos. Entonces, todos tienen música... Ah, sí, 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 en el baile del último día, sí, sí. Entonces, ponen música. Entonces, todo el mundo está bailando distinto porque están bailando... ¿Qué fue lo mejor? Los amigos. Los amigos, ¿no? ¿Y llegaste con miedo? ¿O sea, dando miedo? ¿Un poco como, uy, dónde voy? Sí, sí, un poco, un poco, pero no... ¿Y cuando te fuiste, qué sentiste? Nostalgia. Nostalgia. Es que muchos niños, no a mí, también, pero muchos niños ya casi llorando. Luego dicen, porque cuando tú tienes cáncer, estás demasiado arropado por tu espada. Entonces, cuando tú llegas a un campamento, pues la primera meta es irte sin tu espada. Entonces, lo increíble es que, no sé si en el 90, pero el 95% de todos los que van, se va a tomar un área. Porque no sé si quieren... ¿Volverías? Sí, sí, muchas veces. Bueno, quizá, quizá, sí, sí, pues adelante. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. A mí. ¿Y vosotros habláis en el campamento de vuestra situación, de cómo os encontráis, del proceso que habéis hecho, habéis pasado? Sí, por las noches, cuando nos aburríamos un poco, porque, claro, ya no nos dejan salir los monitores, pues sale el tema. ¿Y cómo se vive esto? ¿Cómo lo vivís? Es doloroso, imagino, a veces, y risas en otras ocasiones. Sí, claro, como todo. Es como una montaña rusa, a veces te lo pasas muy bien y otras veces, en cambio, no quieres hacer nada, estás desganado en la cama. Gracias. Bien, pues ahora vamos a escuchar a los actores y actrices. Maribel, ya que te tocó trabajar con Amin, pues te toca ser la primera. Cuéntanos la relación con Amin, ¿qué has sentido en este proyecto? Bueno, yo quiero dar las gracias a Jägger, de verdad, porque esto que hacéis es realmente maravilloso, maravilloso. Y bueno, Paco, son muchos años, hace una labor fantástica y con vuestra ayuda, que críos que la vida les ha pegado fuerte, ¿no?, cuando no tenía que hacerlo. Tengan la oportunidad de vivir esto, es que francamente es, ¡buah!, increíble, increíble. Y nada, yo también cuando Trini me propuso colaborar con… es que no dudarlo, es decir, sí, por supuesto, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿a qué hora? Y entonces, encima sabiendo que eran cuatro directores con cuatro compañeros, también yo digo, a ver, ¿quién te toca, no?, ¿qué niño o qué niño te toque? Yo me acuerdo que venía, estaba Antonio ahí un poco, ¿no?, porque, bueno, no todos los niños son iguales de fáciles, obviamente, igual que los adultos, ¿no?, los hay más fáciles y menos. Y con Amin fue desde el principio, ¿verdad?, una conexión divertido, su padre que está por ahí, que es un ser fantástico, y hubo muchas risas, muchas risas, y ahí diseñando, ¿verdad?, los dibujos. Gracias, lo quiero así, no, pero ¿por qué no ponerse ojos en mi nube o en mi sol colorete? Y es verdad que es un actor excepcional, porque, claro, una voz en off, de repente, es más difícil, no lo acompañas con unos gestos, ¿no?, con una mirada, con una cara, y el tío, la verdad, que le metía ironía y mucha gracia, y lo pasamos muy bien, ¿verdad?, y nos llenan de comer muy rico, además, ¿a qué sí? Oye, es importante en un rodaje, ¿eh?, que no siempre es igual. No, fue fantástico, y de verdad agradeceros la labor maravillosa que estáis haciendo. Pues Dafne, por ejemplo, bueno, vale. Y que formar parte de ella, aunque sea un granito pequeño de arena, poder poner en la felicidad de esta semana. Pues Antonio, ya que pedía el micrófono. Sí, bueno, ya que ha contado un poco, estaba ahí Antonio. La verdad que yo viví un momento de luz muy bonito y muy mágico, porque, bueno, Antonio Hernández tenía una pieza como muy preparada, muy bonita, esta cosa de, bueno, de decir, sentir los actores, de alguna manera, que pasamos por vidas y momentos que, bueno, esta es la magia del cine, ¿no?, pasar por momentos y vidas de todo el mundo, y de alguna manera Antonio tenía una pieza muy bonita, en la que yo tenía una camiseta bastante ancha, y mi partenerse tenía, mi chica, mi protagonista, se tenía que meter como debajo y aparecer por aquí, pero se negó, se negó, y ella quería ser la protagonista, y me decían, no, métete tú en mi camiseta, ¿no?, y la verdad que fue muy bonito todo lo que tuvimos que hacer, y ese instante de luz, porque esta es, en realidad, es la vida, ¿no?, decir, esta cosa que lo que, de verdad, gracias a Jager, a Fundación Aladina, y sobre todo, bueno, a Trini Solano, que la verdad que no creo que ninguno de los que estamos aquí lo hemos dudado en ningún momento, y poco más que decir, que, bueno, que comimos muy bien, sí, y nada. Pues ya que está al lado Julián, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas tardes, pues, bueno, en mi caso, también recibí la llamada de Nacho, me contó un poco la naturaleza de esto, estaba detrás Trini, Fundación Aladina, Jager, a los que vale, le felicito, de verdad, por esta labor, en la que nunca podremos llegar tan alto, y Nacho tenía muy claro que también nuestra pieza tenía que ir de comedia, y de risa y del humor en el cine, porque es lo que hemos hecho juntos, tanto en televisión como en el cine, y estaba muy de acuerdo con ello. A mí me tocó Guille, un chico que estaba pasando por un momento delicado, y bueno, intentamos hacer ahí lo mejor posible, crear mejor el ambiente, y yo me quedo con una frase que dijo su madre, que decía que llevaba como tres años sin verle reír, como lo había visto esa tarde, entonces fue muy impresionante escuchar eso, y sobre todo sentirte partícipe de algo, sentirte como que eres, aunque sea un granito de arena pequeño, que aportas algo, porque yo muchas veces, en entrevistas, en comentarios que te dice la gente y tal, te llegas a plantear, yo estoy haciendo algo por la gente, porque muchas veces tenemos una profesión, bueno, muy característica, muy peculiar, y yo veo a voluntarios, veo a médicos, y luego cuando algo por lo menos repercute, te das cuenta que te sientes bien como persona, y que son maravillosos, y yo a mí también sé lo que es pasar el verano en el pueblo, muchos años, que dices, no hay más cosas, pues hay más cosas, y la disfrutáis, así que felicidades y que siga muchos años, de verdad, enhorabuena. Bueno, Dafne, pues tu experiencia con Álvaro y con el niño Esteban. Hola, buenas noches, desde que llego de aquí no he parado de escuchar, muchas gracias por haber participado en este proyecto, y yo la verdad quería dar las gracias a vosotros, porque para mí ha sido una experiencia increíble conocer a estos niños que han pasado por algo que no tenían que haber pasado, y los ves hablando, y es que te enseñan tanto, y te dan tanto, que bueno, yo no se ve, pero me emocioné en muchas partes del spot por lo que hablaba él, y además nos tocó un niño que estaba todavía muy débil, y no nos enteramos hasta el final, que estuvo ya aguantando el pobre, y la verdad es que yo quiero dar las gracias a vosotros por haber contado conmigo, y porque he aprendido muchísimo con estos niños. Bien, pues es el turno de las preguntas, ¿quién quiere preguntar cualquier cosa? ¿Nadie se anima? Sí, adelante. Gracias. Parte del proceso de acercarse con los niños, con su padecimiento, la idea de que es luz, es sombra, es risa, es lágrima, es cómo abordaron también la parte difícil, la parte complicada de los procesos de algunos de los niños de los enfermos. Yo creo que con naturalidad, creo que todos intentamos, tampoco sabíamos exactamente con lo que nos íbamos a encontrar, o sea, esto tenía algo de experimento incluso, porque, insisto, ninguno de los directores o de los actores sabíamos con qué niño o niña nos íbamos a encontrar, ni en qué proceso exactamente estaba, así que yo creo que todos tuvimos que hacer un ejercicio previo es sobre todo de abordar el tema y de acercarse al tema con la mayor naturalidad posible dentro de que sabemos que algunos de ellos, quizá unos más que otros por su momento vital, estaban pasando por un trance muy complicado. Entonces yo creo que hay que aproximarse a eso y a esto, y creo que así lo hemos hecho, de una manera natural y de una manera casi como, bueno, pensando un poco en pasarlo bien mientras lo hacíamos. Bastante tortura han pasado ellos o bastante tortura estaban pasando como para encima someterles a un castigo. Tenía que ser todo un poco un juego, algo divertido, un poco pesado, porque el cine es un poco pesado, hay que repetir esas cosas, pero yo creo que todos lo hemos abordado un poco de esa manera. Sí, además de estas cosas lo bueno que tiene es que por mucho que te plantes tú una historia es lo que surge ahí, ¿no? Y en nuestro caso, Guille venía además, venía de recibir quimio, estaba muy débil y claro, yo me había planteado, vamos a reírnos todos mucho, pero bueno, desde el momento es el primer encuentro, es una cosa que, pero creo que duró eso dos minutos, en el momento ya que, como dice Gracia, lo abordas con naturaleza, es decir, pues bueno, lo que tú tenías en la cabeza lo vas transformando y entre Guille y Julián le voy dando forma a otra cosa que fue bonito. Y sobre todo, yo resaltar lo que ha dicho Julián, ver a Guille después de un proceso de quimio muy duro y como nos dijo su madre, va tres años sin reírse, verle reírse, para mí, eso es la pieza y eso es lo que me ha quedado de esto. Bueno, yo lo que, en nuestro caso Esteban, como decía Dafne, estaba bastante débil y nosotros inmediatamente lo planteamos como un juego, ¿no? Y él se lo tomó así, o sea, vas a ser actor, eso le encantó, además estaba su familia ahí, que al final salen también en el corto, y yo creo que se lo pasaron bien, ¿no? Se lo pasaron muy bien y fue muy bonito, la verdad. A mí me gustaría que Paco Arango nos comentara cómo surgió la necesidad de crear esta fundación, que creo que hace una labor maravillosa. Entonces, ¿cuál fue el punto de partida? Yo empecé como voluntario en el 2000, quería donar mi tiempo y ni lo escogí yo. Que ahí en el Niño Jesús, un miércoles, y pues hay cosas en la vida que te roban y esto me robó. Entonces, de repente me encontré yendo todos los días y durante cinco años fui todos los días al Niño Jesús y en el 2005 me di cuenta de que yo y la poca gente a mi alrededor que estábamos haciendo lo mismo, había cosas que estábamos haciendo que otras fundaciones no estaban haciendo. Por ejemplo, los adolescentes. A un adolescente no lo puedes meter a hacer pulseritas en su cuarto, coños pequeños, porque el adolescente necesita su espacio. Muchas cosas como estas. Entonces, como funcionaba lo que hacíamos, decidí que era algo que me tenía que sobrevivir. Que te ayuda, te bendice y encima encuentras a gente de la profesión tan maravillosa como vosotros que notan el calor, que es increíble. Y Guille, por ejemplo, Guille es un chico que tuvo un trasplante, vino de Chile, de madre española, pero vivía en Chile y vino a hacer un trasplante. Tuve un trasplante muy, muy, muy complicado. Guille estuvo muy complicado. Y ha sido una lucha entera. Entonces, cuando yo oigo que Guille se carcajó, yo estaba en Canadá, me pegó un tiro por no haber estado ahí, porque yo lo vi sonreír, pero nunca le vi la carcajada. O sea, que os tengo envidia. Yo quería hacerte otra pregunta a mí. Tienes una cara estupenda. Cuéntame, ¿estás bien? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué quieres ser? Quizá actor de mayor. A ver, yo estoy muy bien ahora mismo, ya fuera de tratamiento, fuera de todo. Yo estoy como un niño normal. Y me gustaría ser de mayor. Dos cosas. Me gustaría ser actor. Es que la primera vez que lo hice, no sé, me gustó mucho. No lo tenía en mis planes, pero... No sé, me gustó. Y me gustaría descubrir una cura fácil para el cáncer, ¿no? Que no fuese tan duro y tantos meses de estar con la quimio, sin ganas, ni nada. Que fuera algo tipo vacuna, que te la ponen al nacer y ya no tienes nada para toda la vida. Porque, no sé, es algo que duele, ¿no? Y que lo viva más gente, también duele. Pues el futuro es tuyo. Adelante. Adiós. Muy bien. Bien, ¿alguien más quiere preguntar algo, añadir algo? Y si no, pues lo he dicho. Muchas gracias a todos. Gracias.